Para ensartar esto, desmechamos un poquito, ya saben que yo no tengo ningún problema si quieren chupar los hilos, pero aquí está, listo. Y entonces la parte doble del hilo nos queda aquí atrás. Voy a trabajar sin bastidor solamente como para que nos entendamos y porque esto es nuevo y así queda como interesante. Supongamos que de este lado es donde va a estar mi hermoso bordado, aquí viene una flor hermosa, ¿sí? Y entonces lo que voy a hacer es, como normalmente hacemos, voy a salir aquí y que no se nos vaya todo el hilo, ¿sí? Aquí tenemos esta parte que es doble, le pueden poner si quieren el dedo o lo que quieran para que no se les vaya. Jalamos el hilo y doy una pequeña puntadita y de este lado lo que tengo que hacer es que esta pancita del hilo quede adentro, más bien mi aguja quede adentro de esto. Jalo. Y listo, ahí me quedo. Y listo, ahí me quedo.